Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Soy Jacobo Márquez, soy productor de conciertos y siempre he buscado que todo mi trabajo tenga un impacto social. Soy Alejandro Muñoz, soy arquitecto y todos mis proyectos están enfocados en generar una relación armónica entre el espacio y el medio ambiente. Hace más de dos años, Alex y yo creamos SabraDios. Nuestro objetivo, impulsar a las comunidades que manufacturan productos sabrosos mexicanos, como son el mezcal, las sales y los puros. La educación es una oportunidad de conocer y disfrutar más la vida. Una sociedad educada es una sociedad más feliz. En SabraDios hemos realizado varios proyectos sociales. Actualmente nos enfrentamos al más grande. Nuestro objetivo, la construcción de una biblioteca en una comunidad mezcalera. El barrio de El Rosario está ubicado en Oaxaca, en el municipio de Ocotlán, en el pueblo de Santa Catarina Minas. Este barrio es uno de los más marginados. Por consecuencia, tiene una importante migración. Es decir, la gente está buscando oportunidades en otros lugares. Con la construcción de la biblioteca, involucraremos a la comunidad para que aprenda las técnicas de ecoconstrucción y las replique en sus casas. Para construir, utilizamos materiales endémicos de la región, como son piedra, tierra, madera, paja y bagazo. El bagazo es lo que sobra de los agaves después de ser destilados. La construcción de la biblioteca está orientada para aprovechar la luz natural del día. Sumado a ello, utilizaremos energía solar para el funcionamiento de la biblioteca. La biblioteca cuenta con dos salones que se aprovecharán de distintas maneras. Sala de ensayo, biblioteca, centro de cómputo, clases y talleres. Hay una explanada donde se busca la convivencia y encuentro del pueblo. Y un área donde se enseñarán nuevas técnicas de sembrado y riego. Para ayudar a anular el problema de migración, se contará con un espacio donde se generarán nuevos empleos. Esto será posible a través de un taller que será trabajado solo por las mujeres de la región. Actualmente hemos logrado organizar al pueblo para que reciban la donación del terreno y para que se constituyan como una asociación civil y así trabajar en conjunto. Pero aún falta mucho por hacer. Lograr esto cambiará el futuro de una región y será un ejemplo de proyecto para ser replicado en todo el país. Las posibilidades de tener un mejor futuro sin educación son casi imposibles. Las comunidades necesitan espacios de convivencia, para imaginar, para crear. La biblioteca no es un espacio para que los niños hagan tareas y copien enciclopedias. Es un espacio para todos. Es un proyecto incubadora de autoeducación activa. Hemos diseñado distintas recompensas para ti, pero la principal recompensa será ser parte de la construcción de un mejor país. Entra a transformadorasiel.com.mx y ayúdanos a construir un mejor país. Eduquémonos. Esto nos ayuda a todos. Eduquémonos. 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 Eduquémonos.